Y poder conocerte contigo, quedarme ese es mi plan y tu plan será contigo Llegar la timidez tan solo un instante que yo por ti cruzo este río Y yo, yo quiero en ti perderme, imaginarte en un mundo aquí conmigo Y yo, yo quiero en ti perderme, imaginarte en un mundo aquí conmigo Esta historia que vibra cuando al conocerte me pierdo en tu mirada inocente Despejada para mi, y solo para mi, yo quiero ser un DMT en todo tu cuerpo Y poder conseguir lo que quiero Oye mi reina, cuando tu compartes conmigo no soy el mismo Dime otra vez que me quieres para poderme inspirar y llegar donde tu prefieres Y solo dímelo allí llegaremos Y yo, yo quiero en ti perderme, imaginarte en un mundo aquí conmigo Y yo, yo quiero en ti perderme, imaginarte en un mundo aquí conmigo Imaginarte yo quisiera, pero es que si tu vuelas conmigo vamos a enfrentar el estilo Tocarte, besarte, amarte, rimarte, hacerte el amor en la luna y en Marte, cuidarte y en otra película Aparte que sientas que yo desearía entregarte mi alma, mi cuerpo, mi vida y mi ser Contigo quisiera el camino correr Si tomas mi mano podría mostrarte como este universo y arriba se ve Y yo, yo quiero en ti perderme, imaginarte en un mundo aquí conmigo Y yo, yo quiero en ti perderme, imaginarte en un mundo aquí conmigo Seamos libres Es el Ratman en la casa recos Con el guitarro Con el guitarro Es el Ratman en la guitarro Es el Ratman en la casa recos Es el Ratman en la casa recos Gracias.